...realizada en granito y mármol sus imágenes... ...en cuanto a las imágenes de la fachada... ...destacan tres bultos redondos... ...en los que se representa a Nuestra Señora del Valle... ...el Salvador y a San Juan Bautista... ...también podemos destacar el escudo de Carlos I... ...y sobre él, en el ático... ...una crucifixión con la Virgen y San Juan. Otro valioso elemento es el retablo mayor... ...de estilo renacentista... ...compuesto por varios cuerpos... ...adornados con esculturas de distinto relieve. ...está presidido por una hermosa talla policromada... ...del siglo XVII de la Virgen del Valle... ...antes Virgen de la Concepción. ...en los lados de dicho retablo se encuentran... ...dos óvalos con la Cruz de Santiago. Los murales de la capilla fueron realizados en el año 1954... ...por el pintor de los Santos de Maimona... ...Ramón Fernández Moreno... ...que se inspiró en rostros de habitantes del pueblo. Esta majestuosa obra... ...está rodeada de hermosas casas sonariegas... ...construidas la mayor parte de ellas... ...en el siglo XIX... ...y es que Villafranca es una ciudad... ...que ha sabido respetar el pasado... ...en su conquista del futuro... ...conservando elementos singulares... ...de la arquitectura popular... ...casas solariegas... ...que evidencian el esplendor... ...que llegó a alcanzar la villa. Son viviendas de dos plantas... ...y normalmente pertenecen a una misma familia... ...destacan los balcones, ventanas y miradores... ...cuyo material es el hierro y el cristal... ...un elemento importante que hay que resaltar... ...es su amplio patio... ...y otra característica es la parte de la casa... ...dedicada a las actividades agrícolas y de garaje. ...dan solemnidad al centro de la ciudad... ...por su belleza arquitectónica... ...resaltando... ...la que hoy día es el actual ayuntamiento. ...se construye durante el reinado de Carlos III... ...en el siglo XVIII... ...dos de los cuadros que adornan sus paredes... ...merecen ser contemplados... ...las ninfas... ...del extremeño Timoteo Pérez Rubio... ...y otros dos... ...del villafranqués José María Larrondo... ...diez metros de historia... ...y siglo XX. S, «Llópez手», Más, El visitante quedará admirado por otros elementos, estos de la arquitectura industrial. Fogones industriales, hasta un total de seis, que actúan de vigías del desarrollo socioeconómico de la ciudad. Pasado y futuro que convergen en el presente. En el aspecto urbanístico, industrial y también en el cultural, la Casa de la Cultura se ha convertido en uno de los lugares más hermosos y encantadores de la ciudad. Un cuidado proceso de rehabilitación, coordinado por el arquitecto municipal Vicente López Bernal, permitió recuperar como centro cultural una antigua fábrica de harinas. La referencia histórica más antigua del edificio es del 18 de febrero del año 1895, en el contrato entre los propietarios y el ingeniero Isaac Peral. Si los fogones industriales nos muestran la importancia del sector antaño, el polígono industrial Los Barales es hoy el mejor exponente del dinamismo industrial de Villafranca de Los Barros. El polígono está situado junto a la Autovía de la Plata, en dirección a Fuente del Maestre y la estación de ferrocarril. Es atravesado por la canalización de gas natural, un lugar atractivo para inversores de todo el país e incluso del extranjero. Progreso industrial sin dejar de lado la importancia del sector agrícola, verdadera locomotora del desarrollo de la ciudad. Sus vinos, aceitunas y aceites conquistan cada día nuevos mercados avalados por una calidad a la que contribuyen el buen hacer de los agricultores y las importantes inversiones de las cooperativas locales. La gastronomía local presenta otros muchos atractivos, entre ellos los dulces, los caseros que aún elaboran muchas familias de la ciudad y los afamados pasteles de falses. Sin olvidar los exquisitos embutidos y derivados del cerdo y la ya prestigiosa torta de Los Barros. Villafranca de Los Barros conserva una rica tradición artesana, bordados, trabajos en forja y madera basados en la experiencia de grandes maestros artesanos. El arte del bordado ha estado siempre ligado con la música de especial importancia en la ciudad. Nominada como ciudad de la música con la rúbrica incluso del Parlamento Europeo. A lo largo de todo el año se celebran conciertos y certámenes de música tradicional y actual. Cabe destacar el Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote, en el que se dan cita cada año músicos noveles de todo el mundo. Villafranca de Los Barros tiene mucho que ver, mucho que degustar, mucho que oír. No esperes a que te lo cuenten. Villafranca, ¿te suena?